Pero qué onda con esto de vivir sola, o sea, el otro día alguien me dijo, ay ya eres solterona, wow, solterona, qué fea palabra, o sea, es como violenta, o sea, me dicen solterona y se me clausura, no, neta, se me clausura, o sea, una barricada, granaderos, o sea, maestros de marcha, nadie pasa por ahí. ¿Qué onda con esa palabra de solterona? No, ¿por qué no mejor les decimos mujer en situación de fracaso emocional? Duele menos, duele menos. Y por cierto, el otro día estaba leyendo y vi una noticia que decía, mujer que vivía sola de 40 años, con sobrepeso, vio entrar a un ladrón a su casa y se aventó por la ventana. ¿Qué pedo con eso? O sea, yo quisiera estar enfrente de esta mujer y decirle, mi amor, tranquila, no te avientes, todavía hay esperanza, tranquila, no te avientes, ¿qué tal si no venía a asaltarte, qué tal que te iba a violar? En una de esas es el mejor sexo que tienes en tu vida, ¿no? ¡Gracias!